Los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería sostuvieron una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Francisco Javier Mayorga Castañeda. El fin, conocer las perspectivas que tiene la Secretaría en el 2011 para impulsar al campo mexicano, la crisis alimentaria y el aumento en el precio de los granos a nivel mundial. Al respecto, el secretario del Ramo aseguró que pese a la volatilidad y el aumento de precios previstos para este año, México ha desarrollado instrumentos para atenuar y administrar los mercados internacionales, así como una producción doméstica de alimentos para enfrentar este fenómeno. Coordinación de Comunicación Social, Senado de la República.